¡Ajá! Venga, Microbi ¿Qué tal? Microbi Spani, español Vamos a programar Make code editor Profe, ¿por qué hablas tan fino? Porque hay alumnos aquí que si yo hablo demasiado rápido en andaluz se van a enterar menos Entonces Bucle doble Voy a intentar hablar en español estándar para facilitar su comprensión Python A ver Bucles Bucle for El pass lo voy a borrar Mira, viene bien hecho for in range 4, no, in range 5 Si pongo in range 5 va a ser 0, 1, 2, 3, 4 Y luego dentro voy a meter otro bucle for Bucle for Y aquí en vez de i voy a poner j Y lo que quiero es que imprima cada uno de los puntos de la matriz de la matriz de LED Entonces voy a buscar en Ahora no lo encuentro LED graficar x y Y en vez de poner el punto 0, 0 voy a poner el punto i j Y voy a hacer una pausa porque si no va a ser muy rápido ¿Vale? Pausa ¿Cuánto pongo de pausa? Que estoy grabando que yo No te preocupes ahora la cierre ya está Lo voy a ejecutar el programa ¿Vale? Me he equivocado ¿En qué me he equivocado? Que aquí hay un 4 en vez de un 5 por eso no llega al final Voy a poner aquí un 5 Lo hace en columnas Si quiero que le hagan filas que tengo que cambiar Ya está Y si dejara j j funcionaría O no No funcionaría ¿No? No, no, no funcionaría ¡Hala! Ya está Ya está Venga, ese es el último ¿No?